El Competrol en comunicado de prensa este lunes ha indicado que está comprometida con el desarrollo y progreso de las regiones donde opera y sostiene que una muestra de ello es que a octubre de 2020 generó la contratación de bienes y servicios por 992 mil millones de pesos con proveedores oriundos de la regional central compuesta por ocho departamentos. En esta regional que incluye operaciones en Antioquia, Yondó, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, San Martín, Unidamarca, Sin Bogotá, Norte de Santander y Santander, la empresa contrató localmente 635 mil millones de pesos, de ellos 360 mil en Barranca, Bermeja. De forma paralela, dice la compañía, que continúa fortaleciendo a sus proveedores de la regional central mediante la estrategia de exportación local. Esta les permitió a los empresarios locales ofrecer sus bienes y servicios en otras zonas donde tiene operación la compañía por un total de 357 mil millones de pesos.